Max, ¿qué es? ¿Dinero? ¿Para qué va a ser? Para el cangrejo ¿Quieres un cangrejo? ¿Me vas a comprar un cangrejo? Un plato ¿Para qué? Para comer ¿Y con eso te alcanza? ¿Tienes mucho? ¿Cuánto dinero es? Mucho ¿Cuánto? Siete ¿Quién es el plato de cangrejo de Roblox? ¿Me vas a llevar a Red Lobster con eso? ¿Y dónde viste eso? ¿Dónde viste esa comida? Max ¿En la tele salió? ¿Y se mira muy rico? Un besito ¿Dónde viste?